¡Cállate tu piedra, no me importa la tierra! ¡Aquí la vida se espera a tu mamá para la pared de la tierra! ¡A vos querés que te vivimos a ver, no quiero dar la pared de la tierra! ¡A vos querés que te vayas, no me importa la tierra! ¡A vos querés que te vayas, no me importa la tierra! ¡A vos querés que te vivimos a ver, no quiero dar la pared de la tierra! ¡A vos querés que te vayas, no me importa la tierra! ¡A vos querés que te vayas, no me importa la tierra! ¡Suscríbete al canal!